Muchas gracias por estar con nosotros y aunque todavía con problemas técnicos no puedo estar seguros si estoy con el... ...he hecho una oportunidad para saludarlos, darles un beso, un abrazo caluroso y decirles que vamos a tratar de pasar un buen rato conversando y respondiendo todas aquellas preguntas sirve de interés personal, de graciosa, intimidad de ustedes de todo y les vamos a pasar un rato en mi canal habla informándoles a todos ustedes no solamente las inquietudes y lo que podamos conversar sino los proyectos afortunos y las inquietudes que tenemos a través de esta nueva creación y de esta nueva página de Víctor Cárdenas No estoy seguro todavía si estamos con ustedes pero seguimos aquí y tengo que responder muchísimas preguntas que ya han llegado de la web pero ya tiene que ser algo muy alegre, algo muy simpático porque de verdad para mí es súper súper agradable poder saludar a la gente que estamos muy pocas veces a través de este medio y saludar a los amigos, a los compañeros, en todas partes porque como bien sabemos podemos llegar a todas partes del mundo tenemos muchos colaboradores muchos colaboradores que están haciendo posible que probamos estar con ustedes a través de la web en esta serie de este chat también tenemos muchos colaboradores como todos ustedes saben que han hecho posible mantener la página durante tantos años como Narita, como Sohaya, como Grecia como tantas compañeras y amigas que siguen colaborando con nosotros día a día es que es importante también resaltar que a nuestro querido amigo Ricardo que hace posible que podamos estar ahorita conversando con ustedes y a todos los grupos de personas que están detrás de esta cámara son como 100 personas, no cabemos nadie, no nada, es increíble falta mucha gente, muchos compañeros que quieren aprovechar la oportunidad para saludarlos a todos ustedes a través de la página vamos a comenzar de alguna manera a tratar de ver si tenemos las preguntas que han entrado en la web durante toda la mañana yo otra vez les agradezco de todo corazón que estén aquí conmigo compartiendo un rato, una o dos horas el tiempo que sea necesario necesito saber, necesito agreguar si ya ustedes me están viendo si estoy con ustedes y si me tienen alguna respuesta de algunos de los que nos estén acompañando en la web en este chat y que me hagan alguna pregunta recuerden que a través de Twitter.com también pueden saber que estamos aquí en www.vnv.com y por supuesto estamos aquí en www.vnv.com en mi página oficial que comienza con muchas ganas de lograr muchos proyectos a través de la misma entre ellos ayudan a muchos vamos a ver si tenemos algún le hacen una pregunta aquí le están haciendo una pregunta Laura nos pregunta que si creer en Dios es aceptar nuestra debilidad y confiar en Él creer en Dios es algo muy complicado creer en la religión la fe es lo que mueve los corazones y es muy importante por supuesto tener fe en quien tú creas respetando toda la religión no es una muestra de debilidad del ser humano aunque alguien dice un comentario una vez muy importante si Dios no existiese pueden estar seguros que el hombre lo inventaría es cierto porque necesitamos que le des afecte como seres humanos que no es una muestra de debilidad es una muestra de algo otra pregunta inmediatamente a ver ¿qué pregunta podemos decir? a ver, pásenme algunas preguntas en la pantalla para que pueda responderles a ustedes alguna ¿cómo te encuentras? te encuentro muy bien estamos ahorita aquí en Miami pronto vamos a ir a Venezuela vamos a estar en una televisión no se ha concretado contractualmente pero es casi un hecho que vamos a estar en una temporada en Venezuela lo cual me viene de mucha alegría y de mucha satisfacción porque voy a encontrarme con mis viejos compañeros con el público yo aprovecho algunos compañeros que deben estar viéndome en este chat la mandarme un beso mi querida Amanda Amanda Gutiérrez que la doble que pronto te vea en Venezuela con la zona a mi compadre a Adolfo que nada con tanto cariño a la vida de Varado que lo quiero mucho son tantos compañeros que no veo hace mucho tiempo que me he disfrutado de esta estadía en Venezuela y por supuesto les vamos a hacer llegar a todos ustedes a si no se pueden y en vivo también vamos a tratar de llevarles escenas de las telenovelas cuando estemos trabajando a través de esta página www.vistocambra.com ¿alguna otra pregunta? amigos saludos a gracias por apoyarnos desde el Perú desde el Perú muchas gracias siempre muchas gracias por apoyarnos al Perú estuvimos hace poco en Perú en un programa muy simpático Hola Perú con Lóvera fue una noche extraordinaria compartimos con su marido y con ella en la ciudad de Lima fue muy 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 agradable yo aprovecho a saludar a todo a todo el mundo en Perú en Lima sobre todo que pronto vamos a estar con ustedes como yo prometí en aquella oportunidad tratando de hacer teatro pero hoy es independencia así que feliz día independencia para todo el público de Perú de corazón el nombre de vitamina y el niño propio seguimos saludando a gente de España a gente de Italia a gente de México a gente de Argentina a ver ya quiere también la pregunta que tenemos aquí quiere estar también Rosario de Neutierre Hola Víctor soy de Panamá me gustaría saber si tienes planeado venir a Panamá cuando sería nos has visitado ¿verdad? Sí, claro he ido a Panamá en varias oportunidades aprovecho de darte las gracias por preguntarme tengo mucho tiempo cierto que no voy a Panamá hoy por hoy tenemos muchos venezolanos también en Panamá aquí ha sido la comunidad la colonia salida en el arquivo venezolana en el territorio de Panamá me tengo mucho cariño a Panamá he ido a realizar algunos teletrones en beneficio de instituciones para los niños que de eso también queremos hablar porque aquí es muy importante saber que a través de la página queremos ayudar a las instituciones que ayudan a los niños y compartir con ellos buscando la convocatoria de todo el público que nos apoya que nos sigue durante tantos años para que podamos también ayudar a los niños que más lo necesitan como la institución que por la en la que hemos tratado de crear este chat hoy y conversar sobre ello que más adelante lo vamos a hacer con más calma pero se llama Donald McDonald ¿no? la institución que hoy por hoy estamos tratando de ayudar a todos los niños que aquí están en el ciudadano y aquí tenemos un pequeño niño a pelo un niño peruano que por cierto está viendo en este momento por internet que sabe que me enero estoy contigo a la una de la tarde no se nos olvida pero vamos a compartir un rato un niño peruano hermoso encantador muy inteligente y muy simpático que está luchando en esta difícil ya le trae en detalles a todos ustedes en esta difícil batalla que tenemos contra una enfermedad pero antes que eso vamos a seguir conversando un poquito con los amigos de la web y vamos a contestar más preguntas antes de entrar en materia de ello aprovecho de todas las gracias a saludar a todo el público nuevamente de Perú que nos están escuchando y que se queden con nosotros que vamos a hablar muy importante de algo muy importante de Perú me decía que vamos a seguir con las amigas Grecia de México Grecia hola Víctor muchas gracias por dedicarnos algo de tu tiempo ¿tienes planeado en un futuro regresar a hacer telenovelas en México? claro que sí México como todos sabemos es la meca de las telenovelas y todos debemos tratar como actores de entrar de lograr participar en alguna producción yo estoy muy agradecido con el señor Carlos Moreno productor de El Nombre del Amor una telenovela que realicé en México en Televisa y que tuvo un gran éxito en todo el continente y Europa también y en otros continentes una telenovela que le estoy muy agradecido porque además de compartir con muchos actores mexicanos amigos de muchos años que he logrado adquirir nuevas amistades un nuevo aprendizaje una nueva experiencia de la cual yo estoy muy orgulloso y claro que sí el señor Carlos Moreno definitivamente me invitó a trabajar en otra producción de Televisa en ese momento no se pudo concretar debido a que yo estaba realizando terminando la telenovela en el Perro Amor realizada aquí en Miami pero pronto muy pronto vamos a estar en México y si Dios quiere tener otra vez la oportunidad de trabajar en Televisa la voy a pasar muy bien compartiendo con todos ustedes muchas gracias a ti Linda por hacerme esa pregunta porque me interesa mucho siempre saludar al público me quita y me abriendo las puertas y a Televisa en especial un enorme enorme agradecimiento que siento por todos aquí un beso corazón que me mantiene siempre pendiente de todo una gran colaboradora en la web nuevamente aprovechó la que la gente es verdad que siempre ha estado con nosotros y así espero que sea por muchos años que podamos compartir a través de esta página a todos los compañeros de la web todos los amigos que hace reza un beso seguimos hablando no te vayas porque es muy importante todas las noticias que vamos a tener de aquí en este chat y continuamos con otra pregunta ¿verdad? Nuri ¿cuándo vienes de España? tengo muchas ganas de conocer muy guapa y